Te quiero tanto Que no puedo llorar Como se llora Al amar de verdad Yo soy para ti Sin poderlo evitar Dame una noche Para inventarme Palabras de amores Y derramar Por tu cuerpo Mis flores Parando el tiempo Abrazados al alba Con tu pecho en mi alma Con las estrellas Que conocen mi vida Como testigos De nuestra armonía Iluminando Mi cuarto y tu cuerpo Con tu beso Y el mío Te quiero tanto Que voy a llorar Dame una noche Dame una noche Te quiero tanto Que voy a gritar Pero tu nombre Me obliga a cantar Dentro de mí Tú eres como un volcán Dame una noche Para inventarme Palabras de amores Y derramar Por tu cuerpo Mis flores Parando el tiempo Parando el tiempo Abrazados al alba Con tu pecho En mi alma Con las estrellas Que conocen mi vida Como testigos De nuestra armonía Iluminando Iluminando Mi cuarto y tu cuerpo Con tu beso Y el mío Te quiero tanto Que voy a llorar Dame una noche Dame una noche Dame otra noche Gracias por ver el video.